Vamos a apelar a la solidaridad de los cordobeses. Yo me encuentro con Leonardo, ese hermano de Francisco Aguirre. Francisco tiene 80 años y desapareció de la casa que comparte con su hermano el día viernes en barrio General Bustos. Y por supuesto lo está buscando su hermano y su familia por todos lados, Leonardo. Hemos andado por todos los hospitales casi, la policía tiene la denuncia. Y bueno, esperamos que lo encuentren por medio de la televisión, que lo vea la gente y me habla ese teléfono para que lo pueda localizar. ¿Tu hermano tiene problemas de salud? Tiene problemas de salud, tiene diabetes, tiene un poco de arteriosclerosis, o sea que se pierde y no sabemos realmente dónde anda. Yo lo he buscado por todos lados, por todos lados. ¿Han pasado por todos los hospitales San Roque, urgencias? Sí, y no me han dicho nada, no tienen ningún conocimiento de nada. El temor mío es que a lo mejor le haya pasado algo, o lo haya agarrado algún vehículo, como 80 años. ¿Cómo estaba vestido? Porque el día viernes salió a dar un paseo particular, como siempre hace por el barrio, y fue la última vez que lo viste. Claro, salió a las 11 de la mañana y no volvió más hasta ahora. Tiene un pantalón azul, zapatos negros y un pulver verde. Leonardo, le agradecemos entonces que se haya acercado hasta acá. Le damos una manito porque ha recorrido los hospitales, Leonardo, y ha recorrido también la morgue. Y bueno, la verdad que no hay información de su hermano, y no tenía la documentación encima porque salió a realizar este paseo que cotidianamente hacía por el barrio. Tiene problemas de salud, así que seguramente tal vez esta persona esté perdida y no tenga orientación, no recuerde cómo regresar a su casa. Así que si nos puede dar una mano, allí el teléfono sale en pantalla, y si no, por supuesto, a la dependencia policial más cercana. Bueno, reiteramos entonces, Francisco Aguirre, de 80 años, Lagarto. Bueno, perfecto. Ahí está, obviamente, el numerito si alguien puede colaborar.